Ahí está Antes no pedía que lleguen los chingados pavosos aquellos No, ¿vos que grabé de todas maneras? ¿No pedo? ¿Qué querés platicar? Me tomo al merga, el cabello de perro Con el cabello de araña Este... ¿Querés platicar de cuando qué? ¿De qué estabas hablando? ¿De la cooperativa? ¿O de cuando uno estaba en la escuela? ¿En la primaria? ¿Cómo te cagabas? Es que... Es que queremos... ¿Está grabando? El Cesarín se cagaba Yo no recuerdo... El Cesarín se cagaba Le salían los aerotónis por aquí El Cesarín se cagaba El Cesarín se cagaba El Cesarín se cagaba El Cesarín se cagaba Es cierto, la neta ¿De cagado, mamón? No El que no se ha cagado desde niño No tuvo infancia, la verga Me acuerdo que fue a las tortillas yo, wey Este pedo día yo cargó un pañal, el verga ¿Eh? Se cagaba parado El Cesarín se cagaba Me acuerdo una vez que Cuando me van las tortillas, wey Y nomás creo que fui... Con las tortillas, pendejo, como tú dices Espérate, wey Pues sí, wey No me vayas tortillas Pero no por bien Pero el viejón se cagó por el camino No, sin modo Si Te cagaste Fuí a las... Fíjala, déjame... Fíjala... Fíjala 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 yo sé que hay mucha plebada que está viendo que cuando íbamos en la primaria que nos daban en la primera la gente que no entiende la cooperativa es donde donde venden dulces y comí todo el pedo acá y cada grupito de estudiantes le tocaba o sea atender la cooperativa y se quedaban con las ganancias tenían que sacar dinero para la graduación pues en el rancho en el tamarindo hay muchas partes entonces le daban a los de sexto la cooperativa es la tienda porque ellos vendieran y las ganancias era para ellos para la generación pues para salir entonces cuando nos la daban a nosotros yo me acuerdo que estamos bien jodidos y nos daban dos pesos para gastar dos tres pesos cuando comiendo trabando no ya comiste yo quería expresar ese sentimiento yo buscaba la monedona atendiendo buscaba la monedona con la mano para echármela de la bolsa el que no tuvo el que el que no fue a la tienda y el que no la agarró de ahí la neta quien hay varios abril Abrí una cuenta ahí Tiene una cuenta en Suiza Viejón, ¿tengo una cerveza a paro, Carlito? ¿De qué color? Oye, la cooperativa Oro, pendejo Iba a la list con 2 pesos wey Y yo estaba en la cooperativa Mi hermana Iba con 1 o 2 pesos Y yo estaba en la cooperativa Y me daba los 2 pesos Las tortas de jamón wey en perra Estaban ahí Me daba unos 5 bolas wey Me daba unos 5 bolas wey Te reventaron ahí en una torta Le daban 2 y si iba con 10 para la cama Un peso 50 centavos a la verga wey Ah bueno, me llevaba con 2 pesos Y le daba una torta Un vasito de fruta Una bolsita increíble ¿Quién nos tomó coca en bolsa? De heladito La lechuguilla La lechuguilla verde La lechuguilla verde Le daba como 30 pesos de mercancía Y aparte le daba 10 bolas para atrás Te lo hubiera traído ¿Quién me daba un cuento en el video? Oye cuando llevaban Cuando llevaban las frutas Cuando llevaban las frutas de los salones Cuando llevaban las frutas de los salones Cuando llevaban las frutas de los salones Al ultimo nos sobraba frutas Cuando llevaban las frutas de los salones Cuando llevaban las frutas de los salones Cuando llevaban las frutas Cesarín debe 7 pesos Llevaban con la bandejita de frutitas Llevaban con la bandejita de frutitas Y decía la profe, me acuerdo, la profe Malú. Ey, ¿quién va a querer fiar? Y todos alzaban la mano. Tú no, tú débil. Le decía no, no. Un culero, superdance. De al lado los tacos. ¡Aaah! Estaba en gachi con uno, güey. ¡Aaah! Los títulos son para allá. Ay, güey. El otro día estaba contando cuando estaban proletones y se los conocían, le estaba diciendo cuando lavamos el carro, el negro, y que avanzábamos. Tres casas acá avanzamos y ya estamos atrevidos de cochino. Con unas toallitas, ¿te acuerdas? Estaba secándolo por todos los brillitos que se podía. No, es que la neta, compa, no por nada, pero... Estábamos bien jodidos, pero... Éramos felices, güey. ¡Aaah! Te voy a llorar, güey. ¿Te acuerdas que el chiflaburra navegaba todo el modular arriba del carro? ¿El lector? Conectaba todas las bocinas del estereo que traía para traer el carro. O sea, la bocina, una rota, el hueso. O con nada. Los cuadros esos de bocina. Con nada tocaban cuando... ¡Con ese tocábamos, güey! ¿Estandiamos empezando? ¿Conectábamos para aquí? No, la bocina de los modulares. Con una barra de abanico y la verga. Con una chingada... Base. Con una base de abanico y le quitábamos la aspa y todo. Y ahí amarramos el micrófono con cinta, güey. Neta, güey, señorita. Neta, güey. Neta, güey. No, no, porque tocó pura acordeón de 50 libertarios, por eso te la pegas de importante. ¿Vas a decir que no andamos en el sufrido, eh, tío? Neta, güey, se nació bien verga, el taparín tupi. ¡Cállate, verga! Ni vas pa' allá ya, ni vas pa' allá. No pela a la gente en taparín del verga. Acabo de ir a la verga. No vas pa' allá. Cuéntalo del baile de recoveco. Va pa' allá ni la habla el verga uno. ¡Cállate, verga! Le muergo acá. Ando ocupado, güey, ando ocupado. Dícale cuando tuvieron un baile en recoveco que la gente le decían que pasara y no pasaba. No. No, güey. La neta, no, güey. No, 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 no. Voy a contarlo porque, Cristian... No, es que soy más sentido que una pestaña. Eres buen amigo y voy a contarlo. Gracias. Mira las llantas. Voy a contarlo, mira. Lo que pasa es que una vez Rigoberto... Eh, Rigoberto desde Oaxaca, viejón, nuevo turista. Alias El Sargento Rigo. Lo presentamos. Bueno, la cosa era de que... El mes. De que... Ahora la platica está muriendo. ¿Para qué verga? ¿Cómo vas a ver acá? ¡Carnal! ¿Vas a ver la cita? ¿Por qué andamos? A suerte. Solo a la gente que nos está viendo. Y lo que nos está viendo, pues también es la verga. Venga, siente aquí para jugar conmigo. Ya está la carnita. La primera revirá para allá. Ya va. Él es Carlitos. ¡Chavalón! El toro de Phoenix. Y el Chalinillo ahorita también, mira. Chalinillo está. Chalinillo está. Chalinillo está. Chalinillo está. Chalinillo está tatuado. Chalinillo. Chalinillo está chabón. Allá está Don Trini. Él es Chalinillo. Fol financing subeña subeña. Chalinillo está tatuado que tenemos la cover para el jefe de la body. La gente tuvo niñez. En Sí привет. Todos la gente,unda niños muchacha. Estos cis были muy bien. ¿Y estas man și fuertes? No, yo huboật, toda gente. Ya nacieron de negras. No, ya nacieron de negras. kierông tost. Ya nacieron de treinta para prenderlo. Hay que contar algo que la gente se acuerda wey, la clásica coca en bolsa, que opinas de la coca en bolsa? No, estabas todo mal, estabas en los envases. Deberia haber whisky en bolsa ahora wey, asi. Heladito de whisky, tambien estaria bien. Ahora tambien los, eh wey, la tipica, las chimichangas. No, pero todavía no. Pero pues era el de morrer tambien. No, es que comia chimichangas, era cabron. Si, de dinero. No, los tazos, los tazos. Los tazos, los tazos. Y los otros la echaban con una lechuga. No, la partida como en save party, le dije, se gusta más. Bueno, los tazos, muy bien, como peleé yo con los tazos. Como se llamaban esos los yelocos tambien, que cambiaba unos pichitos de dinero. No, la cartita. No, que cuáles eran los monitos vergas de la pese. Los yelocos de los yelocos. La cartita de los seis, la cartita del santo. No, de traer que no lo tocó. No, de traer que no lo tocó. No, de traer que no lo tocó. No lo tocó, ni el pendejo. Mendejo, el cicto vendía. Cuando, cuando, cuando. Si, cuando se lo hacen como. Compasito, donde ande viejo lo mejor es cacahuate. No, es el cacahuate el viejo. Cuando, cuando rascaba a uno la chingada. Que estaba un relojón bien perro casio. Era el premio. Y nunca, nunca se lo ganaba a uno porque. No se da cuenta que. Tu crees que si te iba a dejar ir el reloj ese wey. Se enoja. No se lo traía el. Hasta ahorita que hay en cuenta el animal ese. Tu crees que si te iba a dejar ir el reloj casi ese wey. Se enoja. Es el tomo codarni. Es el tomo codarni. Es el tomo codarni. ¿Te acuerdas como, 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 como. ¿Como le rogamos a don pájaro a la b*****, wey? No lo meto. La cabeza. ¿Cómo te llamas el otro amigo? Don Popo. ¡Para arrasar! Estaban esperando a la verga ¿Don Leche? ¿Don Leche? ¿Te la echo el pésido? La cabeza échame Hijo de su madre No esta bueno con tu reba pero esta muy buena la carne Yo no se que mas piensas hacer No he compido el chamba Que le echen chingado allá ¿Quieres ir a verlo o que? No, yo la neta No, yo la neta Gente, saludos Ahí lo dejamos, vamos a echar un taquito Saludos a toda la gente que apoya el código FN Y andamos de código Saludos a tu pariente ¿Quieras agregar wey? No te voy a tirar un pedo No, no, eso madre yo no me acostumbro Saludos a toda la gente que nos apoya Gracias Esperen cosas nuevas ¡Mmm! ¡Está muy bueno el gato! ¿Está bueno los torringos que comemos? ¡Mmm! ¡Los torringos! ¡Prestiguen más! ¡Una color! ¡Vamos a dejar otro video para la otra! Se va a llamar la próxima La bañada en los canales La cartabona que te pegaban el culín de ahí